La pandemia generada por el COVID-19 y el consecuente aislamiento social al que nos hemos visto enfrentados ha transformado profundamente nuestras vidas. Las rutinas se han alterado, nuestras relaciones sociales se han modificado e incluso corremos el riesgo de perder de vista lo que da sentido a nuestras vidas. Dentro de las múltiples respuestas que se pueden presentar ante una situación como esta, es absolutamente esperable que sintamos miedo ante un eventual contagio propio o de nuestros seres queridos, ante el futuro en áreas de nuestras vidas como lo laboral, emocional, social. El miedo a volver a caminar por las calles de la ciudad con seguridad, volver a abrazar a los seres queridos. Imagina cómo será eso. ¿En qué se diferencia el miedo de la ansiedad? El miedo lo sentimos ante un peligro claro, definido, como el miedo a las arañas, o en este caso al contagio con el COVID-19 cuando nos enteramos que la persona que tenemos al frente está contagiada, por ejemplo. También están las preocupaciones que son pensamientos sobre amenazas presentes o anticipadas. Un ejemplo de estas preocupaciones sería el pensar que en cualquier parte me puedo contagiar con COVID-19. La preocupación me puede llevar a ocuparme y tomar las medidas de prevención del contagio, pero si la frecuencia de estos pensamientos es muy alta y se presentan como intrusivos, nos distraen con imágenes negativas y no los podemos controlar. Cuando esto ocurre, experimentamos ansiedad. La ansiedad involucra una sensación de actividad corporal incómoda que típicamente sentimos cuando estamos en riesgo o cuando estamos muy nerviosos. Normalmente la ansiedad y el miedo nos protegen y alertan de los peligros. Sin embargo, cuando las preocupaciones y la ansiedad son desmedidas, pueden dificultar nuestra capacidad de adaptación, sobre todo en circunstancias estresantes como una cuarentena. Si entras en una crisis, hay distintas formas de preocuparse de ello. Una buena idea es llamar a un amigo que te ayude a calmar. Puedes practicar autoinstrucciones. Como repetirte muchas veces, la cuarentena es una medida preventiva y no durará para siempre. O cualquier otra frase que tú consideres que te calma. Puede ser útil hacer algo que te guste y te distraiga, por ejemplo, cantar o bailar. Y siempre tienes la opción de visitar los videos de relajación que hemos dispuesto para ti con ejercicios que te ayudarán en una situación como esta. ¿Existe una manera de mantener estas emociones bajo control? En primer lugar, y como ya habrás escuchado, lo básico es alimentarte de manera sana, ejercitarte, dormir y asolearte en la medida que sea posible. Luego recuerda que la cuarentena es una medida preventiva y que no durará para siempre. Estas acciones ayudan mucho a proteger tu salud mental. Otras recomendaciones que también pueden ser útiles para mantener a raya estas incómodas preocupaciones y la ansiedad que causan son mantener tu rutina y mantenerte ocupado. Para esto es fundamental que planifiques tu día, por ejemplo, levantándote a la misma hora todos los días. La rutina genera una experiencia de predictibilidad y estructura. Eso nos ayuda a sentirnos menos ansiosos o más seguros. Mejor aún si escribes tu rutina en un horario, igual que tu horario de clases. Segundo, acepta tus emociones. Es natural sentir ansiedad y miedo. Reconoce tus emociones. No las juzgues porque no son malas ni son buenas. ¿Cómo las sientes? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo las distingues? ¿Recuerda algún momento pasado en que hayas sentido miedo y otro en que hayas sentido ansiedad? Ahora que sabes que se definen de manera distinta, la pregunta es, ¿se siente distinto? Siéntate y dedica 10 minutos a este ejercicio. Dibuja la silueta de tu cuerpo en una hoja y pinta de distintos colores las partes donde corporalmente sientes miedo y donde sientes ansiedad. Tercero, evita el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras drogas. Solo producen una sensación de alivio temporal de la ansiedad y te pueden llevar a un uso problemático o de alto riesgo. Y finalmente, solo intensificarán a posterior las emociones negativas. Practica la autocompasión y no la autocrítica. Esto quiere decir que abandones el sufrimiento y las causas que generan este sufrimiento. Las preocupaciones nos hacen sufrir. Debes comprender que son totalmente normales y que, por lo tanto, el camino es ocuparte. No les des cabida a estos pensamientos negativos en tu vida. Es difícil en estas condiciones. Sin embargo, depende de ti. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informados sobre el COVID-19 en fuentes oficiales confiables y objetivas.